Música Ay, yo tengo salvo, ultimo modelo Pero no lo salgo, de falla no perdido La heste es mi carro, tu pasillo Luz a la solida, solo en la forma Ay, mi, 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 mi Es el Vitor, mi caneta de llena Ay, mi, 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 mi Vitor, mi caneta de llena Andale, cámbito Andale, cámbito Música ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedo ver? A ver, a todos los presentes, saludos con cariño, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.